Anotaciones con fórmulas de Data Studio Aprenderemos a tener anotaciones dinámicas en Data Studio a través de la creación de una fórmula y a conectar Google Sheet para obtener el listado de cambios. Repasaremos las best practices de las anotaciones en el marketing digital. Fijar días en Google Data Studio Crearemos una tabla de línea temporal. Esta vez la fuente será una cuenta propia de Google Analytics para hacer el campo calculado sobre la propia base de datos. Añadimos el filtro de fechas y seleccionaremos como periodo Yard to Date. Cegrando el rango desde el 1 de enero de 2019, vemos como hemos tenido un frenazo vertical del tráfico por una desindexación. Es lo que vamos a marcar como anotación. Volvemos al rango Yard to Date. Editamos la fuente de datos y nos aparecerán todas las métricas y dimensiones de Thassos. Le damos a crear un campo y le ponemos como nombre anotación desindexación. Dentro de la fórmula escribimos la fórmula Case y que si la fecha sea igual a año, mes, día, nos devuelva 1 y en caso contrario 0. Guardamos la fórmula y nos vamos a la sección métrica y la buscamos. Utilizaremos la fórmula Case junto con la métrica de Date o día. El resultado será en líneas verticales que irán moviéndose automáticamente en el tiempo. La añadimos y vemos un pequeño pico en la segunda línea roja. Ahora nos vamos a editar el estilo. Cambiamos la métrica nueva línea a barra. Y el eje de izquierda a derecha. Ahora nos queda muy claro el día que se ejecutó el cambio. Tabla resumen de anotaciones. Para tener estandarizada todas las anotaciones, creamos un Google Sheet con una columna con fechas y una segunda con los cambios producidos. Copiamos la URL de la hoja. Volvemos a Data Studio y añadiremos una tabla. Le cambiamos la fuente de datos a hojas de cálculo. Pegamos la URL copiada anteriormente. Y en el intervalo pondremos A dos puntos B y dejamos marcados los encabezados y las celdas ocultadas y filtradas. Guardamos y al añadir la fuente se nos configuran tanto las métricas como las dimensiones. Vamos a dimensiones y elegimos fecha y anotación. Eliminamos la métrica, ya que no tenemos ninguna, y ordenamos por fecha. Ya tenemos el cuadro. Para hacerlo más amistoso, quitamos la columna de número de fila. Le damos a ver y podemos comprobar cómo cambiando el rango de fechas, tanto la gráfica como el cuadro modifican sus anotaciones. Best Practice para anotaciones El primer punto es tener una nomenclatura para especificar los cambios, si son de una campaña, si son por una web, si es un competidor. Segundo, ser explícito. Lo tiene que entender tanto la persona que lo escribe como a otra persona que pueda agregarse al proyecto. Tercero, ser consistente tanto en la nomenclatura como en la periodicidad de las anotaciones. Y por último, añadir tantos factores internos como externos, ya que el contexto es tan importante como los datos. Y hasta aquí las anotaciones en Data Studio. No olvides suscribirte al canal.